Yo soy Cuauhtémoc Turrent-Thompson, soy investigador del Departamento de Oceanografía Física de CISES. Hace algunos meses se publicó un estudio que permite tener una estimación de cuánto de la actual sequía que está atravesando no sólo el estado de Baja California, sino de hecho todo el suroeste de Estados Unidos, es atribuible al calentamiento global. Ese estudio llegó a atribuir 20% de la sequía. Los estudios científicos que se han realizado a la fecha ubican los últimos 22 años, los 22 años más recientes, en otras palabras todo lo que va del siglo XXI, como los años más secos de los últimos 1200. Entonces, en 1200 años parecería que estamos en un evento extraordinario de sequía. ¿A qué se acude para tener una estimación de ese tipo? Pues a los métodos paleoclimáticos, de los cuales hay una diversidad importante. El principal es el seguimiento de la tasa de crecimiento de los árboles. Entonces, los árboles evidentemente que crecen más en años lluviosos que cuando hay sequía. Y eso queda registro en el árbol mismo. Y bueno, pues hay técnicas para muestrar distintas especies, las que ya saben que son las más representativas o las más útiles para este tipo de estudios climáticos. Y también hay métodos que permiten, por ejemplo, asociar la tasa de crecimiento de un árbol a cuánta humedad había en el subsuelo. Entonces, se tiene un registro, el estudio este que acabo de mencionar, logró una reconstrucción de la humedad del subsuelo de los últimos 1200 años, con estos métodos paleoclimáticos. Y esa reconstrucción paleoclimática se puede atar con las observaciones que sí se tienen directas de cuánta humedad hay en el subsuelo. Esas, pues solo son recientes de unas cuantas décadas para acá. Posteriormente, se hace uso de modelos numéricos del clima que permiten hacer experimentos. Modelos bien calibrados, en los que se incluye el efecto del calentamiento global y en los que se evita o no se incluye, con y sin calentamiento global. Y ese tipo de ejercicios son los que permiten decir, esto es lo que observamos, esto es lo que nos sale cuando tenemos calentamiento global y esto es lo que nos sale cuando no había. Así podemos asignar un porcentaje de la sequía a los efectos del calentamiento global. Ensenada está atravesando un problema de una tubería rota y estamos con un megacorte que lo repartieron en dos quincenas, pero me parece que algo así como la mitad de Ensenada estuvo un periodo de tiempo considerable sin agua. Igual acaba de pasar en Tijuana recientemente un corte de grandes dimensiones. Gracias. Gracias.